Vamos a compartir otra imagen, muéstrala, a ver si va. Ahí vamos a ver. Porque entre esta mirada y entre estas cosas, hay cosas que son especiales como las amistades, ¿no? ¿Cuánto influye un amigo en tu vida? ¿Cuánto hay? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Fue ella la que me enseñó a mí a querer... ¿Fue ella la que te enseñó a...? A querer a las personas... A querer. Por lo que son. No por lo que visten, por los tatuajes, ni por la elección sexual. Dejáme ver algo más, a ver. ¿Qué estás mirando? Ay, sí. Sí. Extrañé. Bueno, no sabes la cara, perdón. Perdón, dije tu amiga para que yo entraba. ¿Quién es? ¿Tu pareja? Sí ¿Tu novia? Sí Es que entre, por favor A ver ¿No sabían ustedes que estaba de novia? No No Ese era el novio Era ¿Cómo anda Flor? Hola, ¿qué tal? Vení para acá, vení, vení Vení acá ¿Todo bien? Sí 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 Todo bien acá Hoy sobra oxígeno acá, me parece Como están todos suspirando Bueno, quizás llegó el día para que se saquen Esto de encima, ¿no? Un peso gigante La verdad que la cantidad de mensajes que hay Les agradezco Es imposible leerlos a todos Sí Stronger Ahí está la fortaleza ¿Me pasaste la sillita, Lucho? Gracias Hoy pintó, hace un programa sentado Más relajado, divino Hay que parar un cambio Bueno ¿Cómo está Mola? Ella es mi fortaleza Ella es tu fortaleza Sí Florencia ¿Qué ves en Axel? Mirá, yo la conozco a ella desde chiquita Fuimos juntas al cole Y la verdad que, no sé Conmigo yo la noto feliz, tranquila Y nada Pero espera Vos conoces a Agustina Y hoy Agustina está buscando ser Axel Y va a ser un momento donde te va a decir Yo entiendo, mi amor, ¿no? Pero es como ¿Cómo es? O sea, ¿está todo bien que te diga Agustina? O cada tanto le decís Vamos a buscar que me llames Axel Y usar tu novio y no tu novia ¿Cómo es esa historia? Me dice Agustina Pero hay veces que le digo Che, mirá, amor Yo Me dice mi Axel Me siento más cómoda Es una cuestión de comodidad, ¿no? Digo, ya está Ahora vamos a una cosa Vamos a una cosa Le voy a proponer algo ¿Qué? Porque me parece que ahora Arranca otro capítulo De aceptación De interpretación De llamarlo como quiera Digo, hay un montón de términos Que pueden pasar Y es un programa Que gracias a Dios Nos permite tener el tiempo Para poder hablar Y profundizar estas cosas Estamos en vivo con esa imagen Y es cierto Esto de que una imagen Vale más que mil palabras La unión de Axel Con su pareja Florencia Algo que se acaban de entregar Sus padres acá, ¿no? ¿Cómo tomás esto? ¿Cómo te cae? Es una bomba ¿Es una bomba para vos? Sí, porque seguimos Novio, novia Chico, chica Realmente Seguimos como cuando empezamos El programa O sea, para vos no cambia nada A ver ¿Cómo lo ves vos, Majo? A ver, digo como mamá Difícil Que él entienda Pero bueno Y si yo les digo que hay algo Aún más difícil O algo más complejo ¿Qué más puede? O algo más creo ¿Qué más? ¿Qué más? Me voy a acercar acá Y luego vamos a hacer La cuenta de tres Tres Dos Uno Prueba revelada Prueba revelada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué está haciendo? ¿Ya no le estás? ¿Y? Dale, dale ¿Y? ¿Sí? 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 ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué es? Sí, sí, sí Estamos poniendo una prueba reveladora Un abrazo de emoción ¿Qué es? ¿Y quién lo va a contar? ¿O qué van a contar? ¡Felicidades! ¿Qué están festejando? A ver Yo le voy a explicar ¿Axel? Eh, sí Bueno Eh, mamá, papá Eh, estoy embarazada ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué pasó? Pero esto es una locura ¿Pero qué más cosas van a pasar? No, porque yo quería ser madre Y voy a ser y voy a criar a mi hijo Con mi pareja Pero... Ah Pero, ¿y cómo hiciste? ¿Para ser madre? ¿O para estar embarazada? Explícame, por favor ¿Vos querés saber de quién es? No, no sé ¿Querés saber de quién es? Y sí, por supuesto De Sebastián ¡Eh! ¡No! Nosotros... ¿Pero qué es esto? Sebastián Nosotros llegamos Ya vimos la puerta de nuestra casa ¡Y sí! Estoy muy agradecido con la familia Y vos sabés cuánto... Cuánto amor tengo por ustedes Pero vos no estás con ella No, pero ella me planteó la situación Yo la vengo entendiendo La vengo apoyando y conteniendo Esto fue un arreglo Esto fue un trato que nosotros teníamos Yo le planteé la situación a Llevas Y él decidió ayudarnos ¿Cómo arreglo? O sea, él colabora para que ustedes dos puedan tener un hijo ¿Eso es? Sí ¿Eso es que ustedes siguen juntos? ¿Y él va a ser el padre o él no se hace cargo de esta criatura? No, no Los padres son el padre Si lo vas a crear con tu novia Lo vamos a crear entre las dos A ver, a ver... Laura, Laura A mí me parece todo bien Me parece bárbara la elección Mi único problema es la independencia económica Soy sincera Me parece que antes de pensar un hijo Tendrían que haber pensado Después de una elección tan fuerte Y que tiene que ver con el amor Y no juzgo ni critico Me parece genial Lo único que critico Es que vivas con tus papás, Axel O sea, me parece que primero Tendrían que haber buscado Una libertad económica Y después el embarazo Pero todo lo demás me parece genial Doctor Carp ¿Estaba todo ok? Digo, hasta recién Que hablaban de un... ¿Por qué? Hablaban de un trato Perdón, voy a ser muy sincero Como lo soy siempre Pero... ¿Y si te arrepentís, Sebastián? De este trato ¿Qué? ¿Porque fuiste buena onda ahora? Y si después decís No, quiero mi hijo Porque es tu hijo Legalmente va a ser tu hijo ¿Qué? ¿Lo veremos después? Vamos a ver ¡Ah, lo veremos después! ¿Cómo? ¿Podemos mañana el día que pasa? No, no Ahí sí Ahí sí me pongo un poquito duro No tengo la respuesta A ver Silvia La definición A mí, particularmente a mí No me da la cabeza Porque solo te tenía La definición de que no tengo etiquetas ¿Cómo? 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 La definición de que ya lo dije 20 veces No tengo etiquetas Yo me siento cómoda ¿Qué hiciste? Como hombre también Me gusta como hombre también Me gusta como me traten de hombre también Me gusta la ropa de hombre ¿Qué hiciste, hija? ¿Qué hiciste? Esto es una locura Lo que yo quería, mamá Quería tener un hijo con mi pareja Creo que ser cómplice de todo esto Esto es una locura Yo me voy a trabajar Voy a conseguir un trabajo Hasta que pueda Hasta que... No ¿Qué trabajo vas a conseguir? Embarazada con... Porque la novia le dice Vos no vas a trabajar Ya lo va a hablar No, no, no Es una chiquilinada Estamos mezclando un tema muy jodido Yo también voy a hacer Un segundo, un segundo, un segundo A ver, un segundo ¿Cómo? Florencia tiene una buena posición económica Yo también voy a estar ayudando En la crianza del bebé No como padre Como padre va a estar Pero no le necesitamos tu ayuda Estoy yo Claro, no No necesitan la ayuda de nadie Me van a dar de comer tornillos Un segundo, por favor Por favor Yo siempre lo digo Para mí hay una palabra Que es fantástica Que es orden Mi equipo será testigo de eso A mí me encanta Que todo esté ordenado O sea A veces hasta el propio quilombo Es ordenado Si es ordenado es un buen quilombo Entonces Me parece que acá Lo que está pasando Es que están disparando Un montón de temas Queda chico el programa Para la dimensión De los cambios que hay ¿No? Es locura Es muy complejo Para unos papás Entender que estás embarazada Siendo Axel Dejando a Agustina Pero como Agustina Siendo embarazada Porque, digo Si no, no podría ser Entonces me parece Que acá hay pautas Que no quedaron clares Como decía Silvia Que ya es un tiempo Donde no se entiende Pero no se entiende Forzadamente por no querer Sino que me parece Que es un proceso Que llevas vos Guardado dentro tuyo Que al explotar Largaste todo de golpe Y tus papás Es como que recién Entienden Que esto está pasando Es como cuando Siempre sostenemos Que llegamos tarde A los propios cambios ¿No? Porque de acá Hasta que los entendemos Ya pasaron Y ya cambiaron Entonces Me parece que va por ahí Creo que es una realidad Creo que Agustina dejó de ser Agustina Para siempre Quiere ser Axel Y va por todo Hacia ello Ojalá te haya servido Este programa Para poder Por lo menos soltarlo Ya soltarlo Sacarte de encima Estas cosas Me parece que ya es un cambio De acá o no La aceptación de tus viejos Si te aman Te van a acompañar Como sean Y vas a tener que Seguir hablando También ojalá Tengas la capacidad De más allá De enfrentar Con tus propios Dilemas De poder tener La comprensión Y la empatía De poder hacerlas entender Que es lo que a vos Te hace feliz Te deseamos lo mejor Gracias Gracias a ustedes También les decimos lo mejor Ojalá porque hay un montón De papás que les pase A los dos a ustedes Y guardénense Como dice Silvio A Laura Con 20 años Uno cree que es grande Y los verdaderos problemas Empiezan cuando uno sale De la cascarita De papá y mamá Cuando uno sale De la universidad Cuando uno sale Del colegio Y tiene que empezar A pagar los impuestos A vivir el día a día A morfar A darle lo mejor A su hijo Las responsabilidades Son por algo Eso también es ser adulto Eso también es determinar La vida no es un Me agarro la mano Y vivo del amor Tampoco Que sería fantástico Traten de ser Que la vida sea Lo más feliz posible Dentro de La mayor cantidad de tiempo Gracias Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir